Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha presentado en Palacio Nacional el Acuerdo de Certidumbre Tributaria. Dijo que con este pacto fiscal el gobierno federal se compromete a no proponer nuevos impuestos al Congreso. El funcionario refirió que el acuerdo tendrá vigencia hasta noviembre del 2018, final del presente sexenio. Luis Videgaray estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el de Relaciones Exteriores, José Antonio Mid, y el de Economía, Ildefonso Guajardo. Y sin duda, esto ha caído bien en los empresarios, les da certidumbre para sus inversiones, les da certidumbre también para el trabajo y para la planeación para los próximos años. Es un pacto que ha caído muy bien entre los empresarios de este país. En específico, el Ejecutivo Federal se compromete ante la sociedad mexicana a no proponer al Congreso de la Unión nuevos impuestos, a no proponer al Congreso de la Unión aumentar las tasas de los impuestos existentes y a no proponer al Congreso de la Unión reducciones o eliminación de beneficios fiscales o exenciones existentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.